Música 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 Juntos ¿Dónde se da? No se aparece en el resto ¿No? No O a ver El que es donde 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 Se agarran para arriba Yo creo que es mejor jajaja es muy grande y también se mira muy bien a las reyes de la Chole hay una presa y hay una merguita muy bien al día del agua Akira, sales a la Chole y tenes las ultimas casitas y subes un poquito para arriba la primera entrada, mano derecha mano izquierda ahí están las vestidas así ahí están los está el agua y unas mezquitas así bien bonitos y un bordo grande porque vamos a ir para abajo los planes a los magueyes que están abajo ahí abajo están más bonitos estos ahí pues para adelante los magueyes que te digo yo y 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 con la otra la acaricia mejor al revés es allí y la otra eso se le da la mano y 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